Hola que tal amigos de YouTube, en esta ocasión nos va a tocar hacer un unboxing a unas llantas muy populares, muy conocidas un poquito antiguas pero que funcionan de maravilla, que están muy bien reseñadas vamos a abrirlas para que ustedes las observen y vamos a observar las llantas, ahí vamos a sacarlas como pueden observar aquí viene la leyenda de la marca, Continental y el modelo de la llanta Mountain King son unas llantas que se sienten bastante ligeras en este caso son llantas de alambre aquí podemos observar que está hecha en China la indicación de la flecha hacia que lado va la rotación y de este otro lado podemos observar el ancho de las llantas y la rodada, ahí se puede apreciar de este otro lado tenemos igual más que la leyenda de la marca pues ahí está vamos a observar lo que es la rodada como pueden observar son unos una rodada o un dibujo de rodada bastante pronunciada ahí se puede observar lo que nos va a ayudar mucho en un mejor agarre ahí lo pueden apreciar después vamos a montárselas a la bicicleta para después decirles las impresiones las primeras impresiones y si el producto vale la pena o no bueno y para retirar las llantas de la bicicleta lo único que vamos a requerir es sacarle el aire por completo a las cámaras para no tener ningún inconveniente igual de este otro lado ahí hemos retirado en este caso la válvula es francesa es cuestión de desapretar este ligero tornillo que tiene aquí vamos a girar la bicicleta vamos a voltearla y vamos a retirar las llantas antiguas bueno lo único que vamos a necesitar vamos a ayudarnos de estos bloqueos este eje de bloqueo vamos a retirarlo de esta manera de este otro lado vamos a hacer lo mismo ahí pueden observar y para retirarlo esto es bastante fácil vamos a girar el desviador hacia atrás y vamos a jalar hacia arriba la llanta de esta manera y ahí por ejemplo ahí ya salió así de simple bueno ahora con los mismos bloqueos vamos a quitarle esto para que con esta misma vamos a retirar la llanta en caso de que no tengan estas espátulas de plástico que se utilizan para retirar llantas podemos utilizar estas y bueno aquí ya hemos retirado el eje pasante ahora vamos a o el bloqueo vamos a retirar la llanta vamos a meterlo con mucho cuidado sin tratar de despintar el ring o tallarlo vamos a meterlo ok bueno vamos a utilizar esto jalamos un poquito hacia atrás la llanta y con este vamos a irlo pasando con mucho cuidado para que se vaya saliendo la llanta ahí como ustedes pueden observar ahí ya va a salir por completo vamos a girar y ahí por ejemplo ya hemos liberado completamente toda la llanta ahora lo que vamos a hacer es sacar lo que es la la cámara para no tener ningún problema o ningún inconveniente retiramos el tornillo lo ponemos por este lado y vamos a sacarlo la cámara ahí está ahí hemos liberado por completo el ring como pueden observar ahora vamos a poner la llanta la llanta nueva como pueden ustedes observar esta llanta es de la marca Shaoyang aquí se observa es 29 por 2.2 por 2.25 entonces es un poquito angosta pueden observar el rodado que tiene los gajos también son bastantes pues grandes un poquito para terrenos rocosos ahora vamos a utilizar las otras llantas ok bueno lo primero que tenemos que saber es hacia que lado rueda la llanta entonces vamos a buscar esa esa línea indicadora tal vez se encuentra de este otro lado aquí la podemos observar ahí dice hacia que lado va la rotación entonces vamos a a colocar el ring según sea la rotación hacia que lado más o menos gira sería a este lado ahí está ahí está correcto vamos a colocar primero la llanta ahí ya la hemos colocado vamos a colocarle la cámara con mucho cuidado vamos a tratar de que la llanta quede de una sola intención colocada entonces vamos a irla metiendo poco a poco junto con la cámara ahí está ahí ya quedó metida entonces ahora vamos a a colocar la llanta de esta manera para que vaya metiendo en el ring ahí ya ha quedado este otro lado y el otro lado lo vamos a hacer igual ahí ya lo hemos metido sin ningún inconveniente cuidado con la cámara para que no vaya a quedar machucada de igual manera la cámara ustedes pueden inflarla un poquito para que se acomode ella sola en el mismo ring ahí lo que está pasando es que se está está recorriendo un poquito lo que es la llanta pero eso no es ningún inconveniente la vamos a agarrar de este otro lado y vamos a ir con las manos presionando hasta juntar ahí vamos a juntar ahí pueden observar que ahí ha quedado completamente introducida entonces vamos a regresar a ponerle la rosca a esta a esta válvula entonces sería todo lo que vamos a hacer vamos a inflarla para que ustedes observen que tanto aumenta que tanto aumenta el ancho pues también la apariencia no ahí si quieres pausar bueno aquí podemos observar que la llanta ha quedado bastante bien en el ring hay que solamente colocarla asegurarnos de que quede correctamente no quede ninguna parte expuesta o salida y aquí se puede observar el ancho vale falta un poquito más de aire es un ancho muy similar pueden observar la otra llanta juzguen ustedes es una milésima lo que es un poquito más ancho obviamente le falta el aire para que quede un poquito más ancha tiene aire pero no la presión que debería vamos a colocarla otra vez a su lugar y ahorita cuando estén las dos instaladas les mostramos más o menos la apariencia y